El trabajo tiene su recompensa. La arandina ya es matemáticamente un equipo de play-off. ¿Quién lo hubiera dicho el pasado diciembre cuando el equipo era séptimo con 28 puntos a 9 del play-off? La llegada de Javier Álvarez de los Mozos el 27 de diciembre y el posterior cambio de plantilla con la incorporación de 11 nuevos jugadores han hecho lo imposible. El conseguir el ansiado objetivo de jugar la promoción para ascender a segunda B. La mejor arandina que se ha visto en años, rompedora de un récord tras otro. El conjunto blanque-azul consigue su catorceava victoria consecutiva tras ganar por 3-0 al Burgos Promesas en el último partido de liga en el Montecillo. 42 puntos seguidos y 1.286 minutos de imbatibilidad. Yo creo que lo que el equipo ha conseguido es una auténtica locura. Si hace cuatro meses nos llegan a decir que nos iba a sobrar una jornada para meternos en play-off, pues hombre, seguramente dirían, este tío se le ha ido un poco la pinza y bueno, pues al final lo hemos conseguido y lógicamente muy felices. La primera parte del encuentro fue dura ya que el equipo de la capital salió muy fuerte. Al descanso se llegó con un empate a cero y los nervios a flor de piel. En la reanudación el conjunto de Javier de los Mozos achuchó y en el minuto 55 Rubia se inauguraba al marcador con un cabezazo. Los casi 2.000 espectadores no cabían en sí de gozo cuando a los dos minutos Rodrigo Escudero ponía nombre al segundo para el conjunto local. Alfons sentenciaba el partido con un tercero en el 86. Ya estaba hecho. Directiva, plantilla y afición celebraban esta victoria que matemáticamente coloca al equipo en promoción. El equipo ribereño se encuentra segundo con 74 puntos. El objetivo quedase en esta posición para obtener un rival más asequible en los choques de play-off. Como es habitual, el segundo clasificado se enfrenta al cuarto de otro grupo. En la última jornada, el próximo domingo, la arandina visita el Numancia B a las 6 de la tarde. Por su parte, la entidad Blanquiazul ha organizado un viaje a la ciudad deportiva Francisco Rubio. Más información en la tienda del club. En este partido, Pablo Carmona podría alcanzar el récord histórico del fútbol español de imbatibilidad. Actualmente lo posee Miquel Pagola con 1.342 minutos. A falta de 56 minutos, el calcebero Blanquiazul podría volver a hacer historia. En la otra cara de la moneda está el Villa de Aranda. El equipo ribereño perdió por 26-31 ante la Larcos, Ciudad Real. El conjunto manchego supo hacer los deberes de aprovechar los errores locales para llevarse la victoria. Mal en ataque, el conjunto amarillo no supo aprovechar el empate al que se llegó al comienzo de la segunda parte. Los visitantes tiraron de defensa y se pusieron por delante de los locales hasta llegar al 26-31. La Larcos ha hecho una segunda parte muy intensa en defensa, muy dura. Ha cerrado muy bien las líneas de pase sobre Mosca. No hemos tenido acierto en algunos lanzamientos claros y bueno, esto te va condenando. Esa losa de 3-4 goles al final te mata, ¿no? Te mata. Esa doble exclusión final ya yo creo que ha sido definitoria. Nos han dejado con 3, no me parece, 3-4 jugadores y ha sido definitiva. Cinco derrotas en seis jornadas y empatado a puntos con el Cobadonga que se encuentra en descenso. El Villa de Aranda lo tiene muy difícil pero mientras haya vida hay esperanza. Faltan dos jornadas y ahora más que nunca hay que ir a por todas. Próxima visita al Barcelona B en el Palau Blaugrana.